¿Has estado peleando ya aquí en Estados Unidos? Peleé en Los Ángeles Sí Sí, en Los Ángeles ¿Cómo te fue pelear fuera de México? Bien, bien, andamos Ahora sí que yo perdí el invicto hasta la segunda pelea aquí en Estados Unidos en Carson, California y de ahí este volvimos a pelear en ¿Cómo se llama? En el gimnasio de ¿Mate? En el Freddy Freddy Roach Oye todos tenemos un sueño todos tenemos alucines soñamos y creemos y pensamos ¿Tú ya has visualizado ese sueño? Sí ¿Puedes platicar? Sí, no en lo profesional es el día de el día de mañana que se presenta la oportunidad del título mundial ganarlo celebrarlo con con mi familia ¿Te has visto peleando arriba del ring por el título del mundo? Sí ¿Y cómo ganamos la pelea? Por knockout ¿Cómo lo traes así? Sí ¿Y lo ves caer o decisión? Sí, no ya lo veo en el suelo pero ya el referee ya la está parando Sí y en lo profesional es darle a mi familia ese momento y el que estén viviendo ese momento conmigo en lo personal es darle lo mejor a mis hijos ¿Cuántos hijos tienes? Dos ¿Dos? Ajá, una niña de dos años que este año cumple tres y mi niño que acaba de cumplir un año ¿Prende la televisión, cabrón? Sí ¿Y luego? Y sí, o sea el darles a ellos lo que lo que lo que a mí a lo mejor no que me haya faltado pero lo que no se podía en ese momento Claro O sea, porque amor lo tuve en exceso mi papá y mi mamá siempre trabajaron con con todo pues toda su parte paternal para que a los hijos no les faltara nada estoy bien orgulloso de ellos porque mi mamá y mi papá era de los que trabajaban y llegaban a casa y y aún así aunque estuvieran muy cansados estaban con nosotros que luego ¿Cuántos son ustedes? Somos cuatro hermanos ¿Cuántos hermanos de hermanos? Una mujer, la mayor y tres hombres yo soy el más chico Mi bebé Y nadie más más que tú al box Sí, no mis hermanos este son preparadores físicos allá en México tienen este igual peleadores y son los que igual cuando estamos allá me apoyan me ayudan en lo físico para que pues no estemos gordos Bueno pues amigos más o menos este es el sueño que tiene mi mi amigo el Rocky Hernández espero que te vaya bien tiene un buen récord un gran récord 34-2 con 31 counts Las pocas veces que se te han ido a la decisión ¿No te frustras? No pues es la primera vez que bueno la segunda que ha pasado del quinto porque la primera fue en el 6 se fue a decisión y la última y esta fue a 12 Nomás una vez habías sido a 6 entonces fue gordita y no te frustraste llegar a 6 No No puedo decir que me sentía bien y en eso por estar esperando unas personas me decían no este todavía no todavía no termines la pelea este porque todavía falta en llegar Fíjate que este híjole eso 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 está está mal está la canción el otro estábamos platicando de las apuestas y yo en alguna pelea que tuve hice una apuesta mi apuesta fue el under over estaba como en el séptimo round algo así y al minuto 1.30 yo aposté under o sea antes de ese round iba a ganar por knockout entonces aposté y que es lo mismo pero al revés ¿no? Sí me costó un trabajo y sí gané en ese round pero pasado el tiempo entonces perdí mi apuesta y nunca más volví a apostar es bien complicado estar a la espera o o o o sí jugando con algo con el tiempo que no es aunque es muy serio ¿no? sí 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 te pueden dar un mal golpe y puede cambiar todo por estar esperando por hacer cosas yo por más que me esforcé y por más que le metí no se caía hasta después y se cayó y se cayó una tres cuatro veces pero no lo pude hasta que ya le apreté al último bien fuerte ya sacando el y dio pero ya se había pasado el tiempo ya era lo mismo que caite antes pero bueno algo que le quieras contar a la gente de un round más y a todos los jóvenes que sueñan con 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 ser boxeadores o con x carrera x emprendimiento pero de repente lo ven complicado lo ven difícil ¿qué les puede hacer? no pues que sigan luchando por sus sueños que nada es imposible que sin importar lo que la gente diga sigan trabajando sigan luchando porque el día de mañana cuando menos lo esperen este van van a van a estar ahí a un paso de 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 su objetivo y pues también que no se pierda mi pelea el once de mayo por Dazón vamos a a salir con la mano en alto porque vamos con todo muy bien pues así es no se pierdan la pelea de Rocky Hernández que su nombre completo es Eduardo Alejandro Hernández va a pelear en Aguascalientes el próximo once de mayo contra Daniel Hugo no se lo pierdan por Dazón y pues muchas gracias no se olviden de este nombre Rocky Hernández muchas gracias buen día perdón no se meCl haber 100